Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Bueno, desde hacía días no teníamos a la abogada de familia, la doctora Lacey Jiménez, pero ya está con nosotros. Y hay un tema en nuestra comunidad, un tema que además ha dado mucho de que hablar en estos días. Un multimillonario cubanoamericano, el señor Sergio Pino, un desarrollador inmobiliario, una persona muy respetada en esta comunidad, pues presuntamente se suicidó tras una redada a su casa. Está acusado o estaba acusado de intentar asesinar a su esposa. ¿Y qué había detrás de todo esto? Bueno, pues una corte de divorcio. Y justamente sobre eso vamos a hablar con la doctora Lacey Jiménez. ¿Cómo está abogada? Buenos días, Mario. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Es impresionante la historia. Yo estuve leyéndome cómo fue el proceso, cómo se desarrolló esta redada sorpresa de lesbida en la casa del urbanizador Sergio Pino. Estamos hablando de una casa de millones de dólares. Estamos hablando de una familia muy poderosa. Y sin embargo, bueno, todo parece indicar, o al menos hay alegaciones contra este señor, de que estuvo intentando asesinar a su esposa, la señora Tatiana, de 55 años, y que justo por esto, pues finalmente atentó contra su vida y murió. Bueno, desde el punto de vista de la corte de divorcio, lo que estaba pasando, de la corte de familia, lo que estaba pasando entre ellos, para poderse explicar uno un poco esta decisión tan abrupta. ¿Usted ha revisado los documentos, abogada? Cuéntame. Sí, esta mañana, pues tomé el tiempo un momentico antes de nosotros live, revisar el DOC, y esto es un caso de que se abrió en el 2022. Una litigación extensa, donde ella fue la que pidió el divorcio, donde ella pide hasta un Equal Distribution en la acción. Ok, déjame explicar para la gente que nos está mirando. ¿Qué significa un Equal Distribution? Significa todas las personas que están casadas, quieran saber qué puede tocar en un futuro a ustedes. Un Equal Distribution significa que tú estás pidiendo a la corte que divida los haces que ustedes tengan, todo lo que ustedes tengan matrimonial, eniquitativamente, alegando que el títer corresponde más por cosas que la otra parte ha hecho, disipar. Y ella pone un count de que él estaba disipando las cosas matrimoniales, que las estaba transfiriendo a otras personas, y estaba reclamando todas estas cosas, y por esto estaba diciendo que quería una distribución iniquitativa. O sea, no solo estaba pidiendo la mitad en su petición, como empezó, pero también más de la mitad. Cuando ellos se casan, bajo la ley, para todos aquellos que nos están mirando, ¿qué dice el estatuto? El estatuto empieza que la presunción es 55, pero que, de lo que ustedes adquieran durante el matrimonio, pero que la corte tiene la habilidad de hacer un Equal Distribution, yo creo que significa que sea equitativo según la contribución que cada persona ha hecho durante el matrimonio. Ahora, mucha gente viene y dice, ¿contribución? Ella o él no ha hecho nada, porque fui yo el único que vive el business. Pero el estatuto incluye, por ejemplo, el que se quede en la casa, el que sacrifica su carrera por cuidar a los niños, por llevar a los niños a sus actividades extracurriculares, por llevarlos a la escuela, por hacer las tareas. No es tipo económico nada más la contribución que tú hiciste en el matrimonio para crecer ese negocio o para crecer algo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente que se preguntarán para qué existe una separación de matrimonio, porque ellos lo tenían. Ellos estaban casados por muchos años. Se casaron desde mayo del 2 de 1992. Vaya, yo era una niña. Entonces, llevan años casados. ¿Qué pasa? Toda la litigación era sin niños menores, porque tenían hijos, pero ya mayores de 18 años. So, desde que empezó a estar la litigación, la gente, yo siempre a mis clientes, nunca llevan a ninguna parte. Las guerras, todo el mundo pierde. En este caso, afortunadamente, ha perdido todo el mundo. Porque la gente dirá, bueno, que perdió fue el que se mató. No, ella también. Ella tiene unas hijas en común con él. Sus hijas perdieron. Su padre, sí, son mayores de edad, pero perdieron a su padre. Eso es una familia destruida. Mucho dinero, pero ahora hay dolor, me imagino, y terapia para aquí, por este mundo, por años. So, ¿qué es lo que pasa aquí con este acuerdo prenuptial? Las personas dicen cuando vienen, pero eso es un documento fácil. Eso yo lo busco en internet. Este es el problema. No es el documento. Es lo que lleva el documento y los requisitos que tiene que tener. Supuestamente ella firmó el documento un día antes del casamiento. Alegadamente, si es así, no es válido. Porque tú tienes que tener, hay una interpretación que tú pudiste haber firmado. Si tú firmas bajo coerción, dures, entonces no es válido. Si tú firmas un día antes, tú pudiste haber firmado, presionada, no tuviste tiempo de pensar, mañana es mi boda, si no firmo, no me caso, qué pena con mis amistades, con mi familia, que le tengo que decir a este hombre, si yo no le firmo mañana, tengo que romperlo todo. Eso es mucha presión. Tú no tienes tiempo de buscar un abogado de un día para otro, de pensarlo o de negociar para atrás. Esto no lo quiero, esto sí lo acepto. Esto es una cosa de que mucha gente a veces cuando vienen a la oficina me dice, me caso la semana que viene, me caso mañana o no. Entonces tú no puedes hacer un pre-nopture. Tú tienes que hacer un post-nopture y rezar que la otra parte después que tú te cases te lo quieras firmar. O lo mejor que yo te aconsejo es cancela todo y posponlo. Vamos a hacer las cosas con calma. Igual que no, que hay que fallar. Mira, las cosas rápidas nunca salen bien. Las cosas hay que hacerlo con calma y cubrirnos bien. Esto es lo que ellos estaban litigando. Estaba tratando de cuando ellos se casaron, él más o menos creo que era 15 millones lo que valía. Cuando ella se casa con él, ya él era un hombre de una economía tú sabes, respetable. Pero ya cuando ahora estaban valorados entre 150, 360 millones. eso que creció muchísimo. Ella estaba tratando de invalidarlo. De por sí ellos tenían juicio final en junio 15, este mes. Pero el abogado de la otra parte, el abogado de él, lo hizo una moción para continuarlo diciendo que por todas las alegaciones falsas que ella había cometido contra él, el FBI había entrado a su casa a hacer search en una semana antes que él estaba mentalmente incompetente para sentarse en un juicio a testificar porque necesitaba tiempo. Solo corrieron para enero de 2025. Por supuesto, no creemos que el abogado, que los abogados tenemos un dury de que todo lo que nuestros clientes nos cuenten es confidencial. No sé, no lo podemos decir. Pero la única excepción es si nuestro cliente nos dicen voy a matar a alguien. Eso no creo que por supuesto que el abogado haya puesto la moción para comprar tiempo para que él hubiera dado tiempo a matarla a ella. Por supuesto, el cliente le dice mentalmente no estoy bien y él lo hace, me imagino inocentemente fileando esto. Ella pone una respuesta diciendo vamos a estar claro, yo estoy de acuerdo con esta continuación para que se pueda oír bien si es antes de este juicio si el marital seré menacrimen, el prenuptial acrimen o el marital seré menacrimen era realmente válido. Eso que querían oír eso primero y por eso estaban de acuerdo con la continuación para que fuera en enero y no este mes que era supuestamente cuando tenía que pasar el juicio pero que estaban claros de que todas sus relaciones eran true y ella vuelve en la moción a aclarar de que él la ha estado tratando hasta matar por un periodo de tiempo en el cual ella después cuando su doctor le dice a ti te están poniendo poison en tu cuerpo te aconsejo que vayas para casa tu hermana a ver si la situación cambia cuando ya se va a vivir casa la hermana que le quita el acceso que tenga ella sus síntomas desaparecen de todas maneras son acusaciones alegaciones él nunca ha sido encontrado culpable es como hay un motivo y por supuesto como toda investigación cuando hay alguien que está siendo afectado buscan el motivo y quién es la persona que más interés pueda tener no ahora por supuesto habría que ver estos search warrants del FBI si en la computadora de él había en busca por el fetanol que estaba tratando de matarla a ella son cosas que más hubieran llevado al caso pero no quiere decir precisamente que fuera él claro hay alegaciones pero nunca vamos a quedar claro que todavía no había sido ni puesto crímenes en crímenes charges aún ni había sido enjuiciados pero está súper interesante está súper interesante a ver primero que ella es decir este certificado o este acuerdo no sería válido porque lo firmó un día antes de la boda y eso es muy interesante porque nos puede servir a todos también para saber si te hacen firmar un documento un día antes eso no vale si lo puedes lo puedes puedes retar la corte invalidarlo pero pero ahora la pregunta del millón la pregunta que yo creo que todos nos hacemos si realmente se prueba que este señor Sergio Pino estaba tratando de envenenar o de matar a su esposo ¿qué pasaría? eso puede provocar que ella obtenga que construiese todo lo que pide bueno acuérdate estamos en una corte de familia en divorcio realmente ahí el estatuto lo que dice es que tome en consideración quien quien contribuyó a la educación y al y al y a los haceres de la casa de los niños las circunstancias económicas las dos partes el duration of the marriage que ellos llevan muchísimos años eso también era a favor de ella en interrupción de la carrera de cada cual pero no hay nada que diga que tome en consideración que tú intentaras matar a tu esposa o envenenarla si dice que la corte pudiera tomar en cuenta cualquier otro factor que la corte piense que sea justo para hacer equity la corte tiene discreción al final con ese último elemento estatuto te da abierto para que el juez tenga su decisión el juez tiene discreción para poner sanciones y una de las sanciones puede ser yo encuentro que tú que tú por esto de tratar de hacer todo esto pues a favor de ella pero realmente que es lo que lleva todo esto a la otra a la otra investigación que estaba al mismo tiempo que su divorcio el FBI involucrado tratando de buscar evidencia a ver si había probado para poderle poner un caso criminal contra él y ahí es donde él iba a ser juzgado me entiendo y entonces ok bueno pues ¿cómo quedaría entonces ahora abogada que cuando esta persona muere hereda todo ¿no? la esposa ahora ya no no necesariamente ahora él en marzo en marzo de mismo este año donde el caso criminal hubiera hubieran usado probablemente esto también por cuenta que tú tienes que armar el humor cuál es el motivo no es el motivo es evidentemente en un divorcio donde lo estoy perdiendo todo y donde no quiero darle lo que le corresponde le ofreció 20 millones ya lo rechazó y evidentemente hasta ahí era donde él estaba de acuerdo llegar pero acuérdémonos que estamos viendo un state que tenía un valor de 150 millones a 360 son 20 millones no era un 5% y él nos parece que evidentemente no estaba más capacitado de dar más como mismo desgraciadamente los clientes de divorcio los que manejo yo son cuando las personas cuando más amaron es cuando más pueden odiarse cuando viene un divorcio y todo desgraciadamente a veces o por la custodia de sus hijos o por lo que es la economía en este caso por la economía pero en este caso el hermano en marzo 11 de 2024 él hace un trust beneficiando al hermano supuestamente solamente están los documentos en corte ya creo que un día después de la muerte del hermano ya el hermano estaba fileando por provecho ok poniendo que él era beneficiario y diciendo exactamente yo le hice hasta un un highlight de que ella la esposa si pueden leer ahí no es beneficiaria de este state para nada ahora habría que el testamento no no es un testamento es un trust y el trust es donde supuestamente el único beneficiario es el hermano y es donde está diciendo que no es beneficiaria de ese testamento para nada ella hace dos días nada más vemos que aquí ya ella Tatiana del Pino te lo acabo de poner aquí Tatiana del Pino el 7 del 23 aquí está ya ella filea en este en la corte de Miami Dade County en Pro Bay ya ella está fileando para un abogado que va evidentemente a litigar su interés acaba de empezar hace dos días esto probablemente en algún futuro podamos seguir hablando a ver cómo se desarrolla pero evidentemente están alegando que no es beneficiaria que hay un trust que el hermano solamente es beneficiario y en criminal si lo hubiera seguido vivo probablemente hubieran dicho humores de nuevo quiere seguirla dejando ahí asignada porque el estate tiene todo esto de por sí en familia habían pedido un request para que dieran el trust que él había hecho para poderlo leer desgraciadamente la historia termina bueno me imagino que está en las noticias él mismo se quita la vida cuando el FBI va a hacer un raid en la casa de él creo que no lo habíamos ni dicho todavía que él mismo se quita la vida pero las personas pierden la cabeza es decir hay una que es planificación la planificación estaba entera ahí o alegadamente su planificación estaba entera tenía personas que trabajaban para él que lo habían visto que habían chocado hasta el carro de ella tratando de llegar a su casa cuando recientemente la hija de ella fueron a matarla ella supuestamente pero la hija de ambos estaba en la casa y fue la que llama Night One One ese Night One One creo que salió ayer o antes de ayer poquitos días ya la grabación de Night One One cuando la niña ya me asustaba de que hay un hombre que está con un con un revólver tratando de apuntarnos a nosotros y estaba sola en la casa eso que el propio padre a lo mejor por accidente hubiera podido matar a piso todas estas cosas de verdad son tú las escuchas y dan miedo pero son casos reales son casos reales desgraciadamente bueno pues muchísimas gracias por toda esta explicación desde el punto de vista legal desde el punto de vista de familia tenemos otros casos también y la semana que viene vamos a estarle trayendo otros casos de lo que está sucediendo con los ancianos que lamentablemente a veces pues los los desvalijan de todo lo que han tenido y hay que ver cómo uno se puede proteger para que eso no le pase hay un caso muy triste que me contactó recientemente y que se lo presente a la abogada así que nada manténgase en sintonía gracias por seguirnos en las redes sociales y ya sabes si usted para que no le pase cosas como esta pues haga su su acuerdo prematrimonial o post matrimonial con tiempo revise todo el tema de su divorcio revise todo el tema de la custodia de los niños todo esto lo puede hacer con la abogada Lacey Jiménez que amablemente nos acompaña cada jueves en la mañana ahí tienen el número de teléfono 305-261-7000 gracias abogada no gracias a usted también Mario buen día para todos ustedes buen día buen día dime cuál es el periodista que está en el boom es Mario Benko el periodista que te traigo a la información es Mario Benko el periodista de la radio y la televisión es Mario Benko habla de temas cubanos hasta de migración es Mario Benko oye sale con esta te comparte te comparte deja mucho